¿Cómo están mis amigos? Con el interruptor conmutable de este simulador de Coco Drive podemos hacer el ejercicio de una lámpara controlada por dos interruptores. Pero antes de seguir no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, etc. Bien, aquí tenemos el circuito. Bien, el circuito tiene una batería, dos interruptores combustibles y una lámpara. Lo que logramos hacer con este circuito es que la lámpara se pueda prender con un interruptor y apagar con el otro. O viceversa, prendemos y apagamos. Este se usa normalmente o es conocido como circuito escalera. Cuando uno sube una escalera o baja la escalera igualmente, uno tiene el interruptor al principio de la escalera y el otro interruptor al final de la escalera. Entonces supongamos que yo llego aquí, estoy en el principio de la escalera, voy a subir o a bajar igualmente y prendo la escalera. Hago el trayecto de la escalera y cuando llego al final, pues con este otro interruptor apago. De tal manera que puedo tener la lámpara que da iluminación a la escalera controlada por dos interruptores diferentes, ubicados obviamente uno al principio y otro al final de la escalera. ¿Cómo funciona este circuito? Este circuito funciona gracias a que este interruptor tiene dos posiciones con encendido, con, digámoslo así, dos encendidos o apagados distintos. Aquí en este lado, cuando la lámpara está aquí, pues podemos ver que en este momento se activan estos dos, o se cortan estos dos elementos, sería más exactamente este con este de acá, y da el paso a la corriente para acá y este está activado, este con este está encerrado y va el paso a la corriente de la lámpara. Pero si yo lo llego a apagar o a activar este de aquí, entonces ya se activó fue este con este y aquí no está activado este, por esa razón se interrumpe. Y al yo actuar este, pues entonces da paso a la corriente de la lámpara. En cualquier caso yo puedo encender o apagar la lámpara con cualquier interruptor. Si la apago con esta, la puedo prender con esta, o si con esta está encendida, al activarlo aquí, se apaga. Este es el circuito conocido como el circuito escalera, que me permite controlar una lámpara con dos interruptores distintos. Hay dos conexiones para este circuito, esta es la más típica, la más típica de todas, pero hay otra que no es muy recomendable, porque existe el peligro de cortocircuito. Pero la ventaja de esta es que pudiéramos ubicar los interruptores en partes distintas sin que se conecte fase y neutro indistintamente, o sea que no tenga que ser una línea de conducto de la alimentación exclusiva y eso facilitaría la conexión. ¿Cuál sería esa conexión? Vamos a hacerla. Vamos a cambiar el esquema del circuito para hacer nuestra segunda conexión. En esta conexión, fase y neutro, o positivo y negativo, tienen que llegar a los extremos de los interruptores. Por eso es peligroso, porque puede generarse en un momento determinado un corto. Y al bombillo le llega el centro de los interruptores. Y va a funcionar también, pero como digo, no es recomendable porque es peligroso. Podemos estar haciendo un corto. Bien, aquí vemos el bombillo prende aquí, se apaga aquí, prende aquí, se apaga aquí, prende aquí, se apaga. Esta es la otra conexión que se puede en un momento determinado utilizar. Yo las he visto en algunas residencias conectadas así, pero sin embargo no es lo más recomendable, porque está fase y neutro en el interruptor y cualquier falla aquí, el interruptor puede provocar un cortocircuito. Bueno, aquí la lámpara yo la pude haber colocado en la mitad. Vamos a mirar. Vamos a ubicar la lámpara en la mitad. O sea, eso sucede cuando fase y neutro que llegan a este interruptor, no está conectado en el mismo conducto con la fase de neutro que llega por este lado del interruptor. Suele suceder eso a veces en las instalaciones en las casas. Entonces, por eso a algunos electricistas se les hace fácil hacer esa conexión, aunque como digo, no es la más recomendada para hacer. Y el bombillo se va a encontrar en la mitad. Entonces la ponemos acá. Y la ponemos acá. Y ahí está. Funciona. ¿Cierto? Vamos a suponer el caso de un accidente. Lo tengo que cambiar. Lo tengo que cambiar y yo no sé... Aquí ya me llegan los tres cables, ¿cierto? Y no sé cuál es cuál. Entonces yo puedo cometer el siguiente error. Miren, puedo conectar la fase aquí y el neutro acá. ¿Sí? Esa es una posibilidad que llega a ustedes. Entonces la fase y el neutro están en el interruptor pero la puse mal. ¿Sí? Si yo llego a hacer el encendido entonces se puede cometer el cortocircuito. A ver, ¿dónde está el error aquí? Fase en el neutro bueno, aquí se está aquí lo que no puse aquí que debía haber puesto para que reaccionara era el fusible. Entonces pongámosle el fusible aquí la... listo miren eso es lo que dice usted el fusible se explota. O sea el fusible me denota que hubo un cortocircuito ahí tengo que volverlo a apagar para arreglarlo listo bien, ahí entonces cuando activo este interruptor no hay problema porque está bien conectado pero cuando activo este miren lo que sucede el fusible se daña por esa razón no es recomendable usar esta conexión bueno esto es todo por este video muchísimas gracias no se les olvide suscribirse darle like activar la campanita compartir comentar etc hasta luego no se les olvide no se les olvide